¡Hola, hola! ¿Cuántos sabéis sobre la manera que tenemos los seres vivos de relacionarnos? ¿Me acompañáis a descubrir las formas más importantes? Los seres vivos establecen relaciones entre sí, con el fin de sobrevivir y mantener el equilibrio de los ecosistemas. Recursos como el agua, los alimentos o el territorio son limitados, porque los diferentes seres vivos compiten por ellos mediante diferentes tipos de relaciones. Estas relaciones pueden ser de dos tipos, intraspecíficas e interespecíficas. En las relaciones intraspecíficas, los protagonistas son de la misma especie. En cambio, en las relaciones interespecíficas, los organismos que intervienen son de diferentes especies. ¡Hoy aprenderemos los tipos de relaciones interespecíficas! Juntos, vamos a descubrir cuáles son los cuatro tipos de relaciones interespecíficas más comunes. Depredación, parasitismo, mutualismo y simbiosis. Depredación Este tipo de relación interespecífica consiste en que uno de los seres vivos se alimenta de otro. Es decir, la alimentación de uno de ellos supone la muerte del otro. ¡Oh no! Un ejemplo son los osos y los salmones, ya que los peces sirven de alimento para el gran oso grizzly. ¿Se os ocurre algún otro ejemplo? Parasitismo En este caso, un organismo conocido como parásito vive dentro o encima de otro organismo, llamado huésped. En este tipo de relación, el huésped no muere, pero sí que se genera algún daño. Es decir, uno de los dos organismos sale beneficiado y el otro perjudicado. Un ejemplo de parasitismo sería una garrapata picando a una persona. Mutualismo En el caso del mutualismo, ambas especies obtienen beneficio de esta relación. Por ejemplo, un ave alimentándose de los parásitos que infectan el cuerpo de un buey. Es decir, para el pájaro, ya que le permite obtener nutrientes, pero también para el mamífero, ya que evita cualquier daño que puedan causarle estos insectos. Simbiosis La simbiosis es una relación entre dos organismos en la cual ambos salen beneficiados, pero ninguno de los dos podría sobrevivir sin el otro. Por ejemplo, los líquenes. Los líquenes pueden parecer manchas o plantas de diminuto tamaño, pero lo cierto es que son el producto de una relación de simbiosis entre un hongo y un alga. El alga aporta los nutrientes y el hongo un lugar donde poder adherirse a la superficie, además de protección. ¡Una combinación perfecta! ¡Eso ha sido todo por hoy, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.